. Amigos y amigas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo Charlando. Tranquilamente. Nos han hecho una canción de intro de programa espectacular. Nos la ha hecho el señor Liza, también conocido como Persona Andando. Así que desde aquí te lo agradezco muchísimo y si algún moderador puede pasar el link por el chat, pues se lo agradecería. Muchas gracias, Liza, tío, por habernos hecho esta intro. Amigos y amigas, hoy está con nosotros Sergio Ramos, el capitán del Real Madrid y de la Selección Española. Este es el sexto programa que hacemos de Charlando, que repito, no quiero que sea una entrevista de un periodista ni nada totalmente serio. Sabéis que aquí voy a invitar a todo tipo de personas, y desde futbolistas hasta mi propio padre, probablemente pase por aquí, hasta streamers, cantantes, no sé, científicos, hasta curas, probablemente venga el cura Dani en algún momento. Por lo tanto, es una serie muy, muy variada. Voy a quitar las alertas, gente, con vuestro permiso, porque sabéis que no me gusta tenerlo puesto en las entrevistas, porque después esto, bueno, para el que no lo sepa, varias cosas. Por cierto, muchas gracias, Liza, tío, por habernos hecho esta intro. Esto que hacemos aquí, ¿vale?, se sube a Spotify, por si lo queréis escuchar en el curro, en clase, cuando tengáis tiempo, en el gimnasio, y además al canal de YouTube de Charlando Tranquilamente, que están todas las entrevistas subidas, pero lo digo para que sepáis dónde lo podéis escuchar tranquilamente, ¿no? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ibai, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Todo muy bien, muchas gracias. ¿Tú qué tal? Vale, muy bien, la verdad, no te veo ahora mismo, falta que te vea y estamos todos perfecto. Escuchar me escuchas bien, ¿no? Te escucho espectacular, la verdad. ¿Ahora? Ahora te veo. ¿Ahora no? Muy bien, muy bien. A ver, vale. Vale, pues entonces aquí sería… Vale, se ve aquí, perfecto. Te pongo por aquí. Vale, perfecto. Vale, pues… Buen chiquitos, ¿has contado, no? No, no. A ver, un segundo, a ver si te veo ahora mismo. ¡Ahora te veo! ¿Qué decías, perdona? Buen chiringuito tienes por ahí montado, ¿no? Oye, ¿te mola el fondo que tengo? No está mal, ¿no? La verdad es que sí. Mejor que el mío, seguro. Porque tú sabes que estás en un hotel ahora mismo, ¿no? Que has hecho… Has dado rueda de prensa, ¿verdad? Sí. Acabamos de terminar la presentación de Amazon Prime Video de la segunda temporada nuestra y acabamos de terminar aquí en un hotel de Madrid. Y nada, qué mejor que charlar con mi amigo Ibai. Me estás viendo ahora mismo, ¿no? Por cierto, tengo… Vale, es que la gente me ve, pero a veces tengo un problema. Habéis presentado la segunda temporada, visto que tienes seis capítulos, has ido a presentar esto, es ya sobre tus éxitos. O sea, tú ya has ido con todo. O sea, has dicho, vamos a hacer sobre lo que he ganado, ¿no? No, no. Ahí, ahí, ¿eh? Contamos también. La primera temporada nos tocó sufrir, no ganamos, nos eliminaron de la Champions y eso sí lo contamos en la primera temporada. En esta, pues, contamos la temporada pasada, la liga del coronavirus, la pandemia y demás. Y esa, pues, bueno, tiene también otro fin, otra manera de verla, de vivirla, porque al final cuando se gana… Es más divertido, ¿no? Contar las cosas, aunque sí que es cierto que cuando vivimos los peores momentos en la vida es cuando más aprendemos. Así que la primera temporada nos tocó una versión perdiendo y la segunda, pues, ganando lo contamos también de otra manera. ¿Tú recuerdas algún momento que haya sido especialmente duro para ti en tu carrera? Ya que la primera vez que grabaste el documental fue, como tú dices, con derrotas. ¿Tienes algún recuerdo especial de, hostia, esta época, qué jodido estaba, ¿no? Bueno, sí, al final todo el revuelo que se armó en su día, cuando la eliminación del AIA al Real Madrid, lo que más me frustraba, sobre todo, era no poder estar en el campo, porque estuve sancionado por la tarjeta que vi en el partido de ida. Y verte en un palco, pues, al final te hace incluso sentir peor, ¿no? Caer eliminado en una competición tan importante para nosotros como en las Champions. Pero bueno, de todo se aprende. Como te he dicho, en la segunda temporada, pues, contamos cómo ganamos la Liga, el esfuerzo que hizo el equipo bajo una cosa tan importante en el mundo como fue el coronavirus. Pues, hay cosas relativamente diferentes para que la gente valore y tenga también una opinión desde dentro. ¿Y contra la Atalanta vas a estar? Esa es la pregunta que se harán muchos, ¿no? La idea es estar. Llevo ya unos días entrenando ya con el grupo después de la lesión de rodilla que tuve. Y, bueno, contento, intentando, pues, poder disputar este partido que tenemos el fin de semana y con el Elche en casa. Y después, pues, tenemos el partido de la Atalanta y me gustaría, por supuesto, estar disponible para jugar. ¿Viste el partido del Barça ayer o te daba igual? ¿Lo viste? Sí, sí. Yo soy un gran amante del fútbol y los grandes partidos, por supuesto, que me gusta verlo. Claro que sí. ¿Te preocupa a lo mejor alguna actuación que han tenido equipos españoles en las competiciones europeas? Porque mucha gente está hablando de equipos que están cayendo pronto, también en Europa League. ¿Tú ya crees estar aficionado al fútbol? ¿Es algo que te preocupe o crees que al final son ciclos? Bueno, sentimentalmente me preocupó la eliminación del Sevilla, por supuesto, porque es mi antiguo club y el Sevilla es un club que llevo dentro de mi corazón y le deseo siempre lo mejor. Y después del gran partido que hicieron en Dormu, para mí no merecieron caer eliminados. Y, bueno, no me alegro ni mucho menos, todo lo contrario. Siempre le deseo el mayor de los éxitos y fue una pena ver eliminarse al Sevilla. Al contrario que con el Barça. Te mentiría si te digo que la satisfacción se incrementa cuando veo caer, sobre todo no porque sea el Barcelona, que también, pero también ver a un rival directo que te puede poner las cosas complicadas en una competición como esta. Sí, pero el PSG, Sergio, también es jodido. O sea, que tú hay un poco tiros de que no te cae bien. Bueno, es el rival, ¿no? Al fin y al cabo. El PSG es un equipo que me incumbe menos porque quitando las Champions no disputa la Liga o la Copa del Rey como el Barcelona. Y sí que es verdad que en estos últimos años el rival a batir siempre ha sido el FC Barcelona. Por lo tanto, es normal que tenga yo un poco más de rendillas con ellos, ¿no? En el PSG tengo a Keylor, que es muy amigo mío y siempre a jugadores que han sido compañeros, que tengo buena relación. Le deseo lo mejor. Aquí se junta el hambre con las ganas de comer. Que está Keylor, que tengo amigos en el PSG y que el Barça puede caer eliminado. Que no me gusta reírme porque a nosotros la semana que viene nos puede pasar lo mismo, ¿sabes? Sí, que además, Sergio, el fútbol es caprichoso. Sabes que esto es… Oye, mira, han perdido jaja, semana que viene te toca a ti. Es que es lo típico, además, que pasa siempre. Te paga con la misma moneda, por eso no hay que desearle, por supuesto, el mal a nadie y tener siempre los pies en el suelo y sobre todo el respeto a todos los rivales. Y no te rías de uno porque te puede pasar lo mismo, ¿no? Pero de momento seguimos estando vivos ahí en Champions, tenemos un buen resultado del partido de ida y vamos a intentar hacer un partido muy serio porque la Atalanta no tiene nada que perder, pero sí mucho que ganar y por eso hay que tener un cuidado extra en ese aspecto porque no queremos hacer un mal partido. Y tú como aficionado del Madrid, que también eres aparte de jugador, has estado ahora unas semanas fuera, ¿cómo ves la temporada del Real Madrid? Porque es que ha habido momentos con 9-10 lesionados, aparte de los dos cedidos que se iban, ¿habéis estado en momentos donde los chavales han tenido que subir de la cantera para poder completar convocatorias? No sé si crees que eso también ha afectado a los resultados o crees que ha sido mala suerte con las lesiones. Bueno, un poco sí. Al final, Ibai, todo influye. No tener disponible a todos los jugadores, jugadores que se vendieron, jugadores que han salido cedidos del equipo. No acabas de consolidar una plantilla y como tú bien dices, hemos tenido un año un poco negro, de mala suerte de cara a las lesiones, pasando incluso por mí, que yo nunca había vivido algo de haber tenido una lesión de un periodo tan largo. Y en ese sentido, nos hubiese gustado tener disponibles momentos muy delicados y puntuales de la temporada, donde necesitas estar de la mejor manera y tener disponibles a todos. Pues no ha podido ser así, pero son circunstancias del fútbol. Hay veces que nos toca vivirla a nosotros, hay veces que le toca a otros equipos y bueno, hay que salir al final con lo que se tiene, ¿sabes? Porque han tirado de la cantera, de chavales que también tienen una oportunidad de demostrar qué quieren ser en este deporte y en el mundo del fútbol. Por lo tanto, de las cosas malas que ocurren, siempre sacamos cosas buenas. Pero afortunadamente, ya prácticamente la parte del botequín la estamos dejando a un lado y de la enfermería y volvemos a estar casi todos disponibles para que, si suelo tenga difícil y para afrontar este último tramo de temporada, que es donde nos jugamos todos. ¿Te dolió la eliminación de Cristiano el otro día? ¿O te dio igual? ¿Lo viste? No, sí vi el partido. Al final te demuestra que el fútbol cada vez está más igualado. Realmente la Juve de Cris era favorita y cualquiera que le preguntase, pues seguro que apostaría en su día por qué la Juve iba a pasar. Pero te demuestra que no hay que menospreciar a ningún equipo y en ese caso de los Portuguis un gran partido, tanto en la ida como en la vuelta. Me es indiferente. La verdad, tengo a Cristiano como amigo, tengo a Pepe en el otro lado. Es algo que está ahí un poco más igualado. Ahí que gane el mejor, no es algo que me decante entre uno y otro. De hecho, veíamos la imagen de Cristiano y Pepe saludándose. Y creo que además daban el dato de que era la primera vez en 16 años que Messi y Cristiano no están en los cuartos de final de la Champions. ¿Tú crees, Sergio, que está habiendo un cambio de ciclo en cuanto a futbolistas con la aparición de Mbappé, Haaland y demás? No sé si lo vas siguiendo. Yo creo que se subestima mucho a las grandes estrellas, sobre todo en la liga española. Y no pasa lo mismo con Buffon, con Pirlo en su día, con Steven Gerrard, con Frank Lampard. Son jugadores emblemáticos en un nivel tan grande que son prácticamente intocables, como aquí debería haber sido en el fútbol, con Iker, con Raúl, con Puyol, con Xavi, con ese tipo de jugadores. Aquí a la mínima la gente se cansa de ver siempre lo mismo y siempre te llama la atención la novedad. Y a mí eso me pasa también porque en el fondo lo sufro un poco. La gente está tan acostumbrada a ver a un tipo de jugadores tantos años, ganando y perdiendo, no solo ganando, que al final la novedad siempre como que se resalta un poquito más sin haber hecho méritos. Otros los hacen, pero la gran mayoría desde mi punto de vista no. No le quito mérito a las nuevas generaciones que vienen, que son jugadores extraordinarios como Mbappé, Haaland, Vinicius, Erdoidad de Mañanas. Todos tienen un futuro por delante muy prometedor. Pero claro, para mí son palabras mayores cuando quieres hablar de ciertos jugadores que llevan consagrados 15 años. El caso de Leo, el caso de Chris. Son jugadores que no tienen un ejemplo con el que puedas compararlos. Porque han conseguido todo, son ejemplos de superación, de perseverancia, de constancia, de éxito. Por lo tanto, es lo que hablamos, que al final deberíamos de cambiar un poco el enfoque en nuestro país y seguir admirando a los que todavía siguen dándonos cosas de las que disfrutar. Y jugadores de ese calibre deberíamos disfrutar más y criticar los menos. ¿A ti te da miedo, Sergio, realmente? Aunque sea una pregunta jodida, pero cuando te vayas del Madrid, en el momento en el que sea, o te retires, llegará un momento que no jugarás al fútbol, digo yo, con 62 años. ¿Te da miedo irte como si fueron a lo mejor Iker o algún jugador emblemático del Madrid o Raúl? Es decir, ¿te gustaría una gran despedida? ¿Te da un poco de miedo el... Joder, me gustaría irme bien, de buen rollo, de homenaje, porque imagino que cuando te vayas no habrá COVID. O sí, bueno, ya veremos. Pero, o sea, tú vas a ser en la cama, piensas eso y dices, joder, el día que llegue, tío, me molería irme bien, ¿no? Lo que me gustaría sobre todo, Ibai, es irme con la conciencia tranquila, ¿no? De haber dado todo por un club, haber dado tu máximo nivel, el tiempo que llegaste hasta que te fuiste. No sé si será hoy, mañana o dentro de cinco años, ojalá sea dentro de mucho tiempo, pero sí que es verdad que al final no solo depende de ti, pero por supuesto que me gustaría irme como creo que me merezco, ¿no? Por la puerta grande, con el reconocimiento y el cariño que yo le tengo a todo el Madrid y a todo el club, pues que también se te devuelva de alguna manera por estar tantos años vistiendo y sintiendo este escudo. Y tú mismo has dicho, hace un rato has dicho que, bueno, que no puedes decir nada más. Es decir, que todavía no está decidido. Sabes, Sergio, que tienes al madridismo, tío, en vilo. Esto te lo repetirán todos los días. A mí me han machacado. Estás ahí, no has renovado, pero no sé, yo te veo feliz, te veo sonriente. Eso me gusta. Sí, sí, claro. Te veo feliz, ¿no? Yo te veo y digo, es un tío feliz. Pero claro, todavía, Sergio, no lo sabes ni tú. Entiendo si vas a renovar con el Real Madrid. Así es, así es. Sí, me ves feliz también. Yo soy una persona siempre muy optimista y creo siempre en el trabajo. Y cuando trabajas, eres constante, te sacrificas y te esfuerzas, las cosas siempre acaban saliendo. Tardes más o tardes menos acaban saliendo. Por lo tanto, lo que he comentado antes también en nuestra presentación de la segunda temporada de Amazon Prime, que al final no hay ninguna novedad que yo tenga que contar. Sí que es verdad que se genera mucha expectación porque todo el mundo tiene ese sin vivir, esa inquietud de qué va a pasar. Pero ya te digo yo que más inquietud que yo no tiene nadie. Pero en el momento que haya una novedad, una noticia nueva, yo seré el primero en darla y en decirla por la boca. Para que la gente pueda estar tranquila de lo que pase, pasará. Pero ahora mismo no puedo decir nada más de lo que he dicho, que prácticamente es nada, porque no hay ninguna novedad. El día que la haya, que la gente esté tranquila, que sepa que yo la voy a decir. Pero ahora mismo te aseguro que la felicidad también me llega por haber vuelto al césped porque al final lo que nos hace feliz nos saca esa sonrisa. Y ya volver con los compañeros y tener la posibilidad de jugar este fin de semana, pues me hace también estar con un estado de ánimo muy bueno. Y es lo que pienso, en jugar, en volver con el equipo y en intentar, por supuesto, cerrar esta temporada con algún título. Porque tú renueves, te vayas o lo que hagas, ha dicho que tú estás para cinco años más al máximo nivel. O sea, que Sergio Ramos entiendo que vas a estar prácticamente hasta los 40, que ha habido varios casos en el fútbol. Y creo que además la tendencia ahora es a jugar más, por muchos casos que estamos viendo, del propio Cristiano Ronaldo, el propio Leo Messi, y que parece que todavía les queda para mucho. Y tú, Sergio, te ves con 38-39 años siendo titular en un equipo grande, ¿no? Entiendo. Yo creo que sí, ¿no? Al final, Ibai, yo creo que el fútbol ha evolucionado para bien, ¿no? En el buen sentido de que el nivel físico cada vez está más equilibrado y es señal de que la gente se está cuidando, come mejor, descansa bien, entrega mejor. Todo eso tiene mucho que decir, pero sí que es cierto que hay ciertos jugadores que ya lo hacíamos hace 10 años. Entonces, yo siempre lo digo cuando hablo con mis colegas o con mi gente de fútbol, yo digo que mis 34 son los 28 de hace 10 años. Y lo bueno que tiene es que si siembras hace 10 años, a día de hoy recoge. Por lo tanto, a mí siempre y cuando el físico me aguante, que creo que sí porque he sembrado mucho, ahora estoy recogiendo y me siento prácticamente casi mejor, más fuerte, más rápido. Le añades la experiencia, que también, por supuesto, es un plus. A todo eso, yo creo que es muy positivo para encarar los próximos años. Pero me veo incluso dejando el fútbol antes por un problema mental que por un problema físico, ¿no? Y me alegro de todo eso porque el fútbol ha subido el nivel y que seamos ejemplo de, a pesar de la edad, para otros jugadores, me alegro mucho porque antes los jugadores pues se retiraban con 30, con 33. Parecía que era su fin y que era, no era tu meridiano, era un declive que ya la gente prácticamente de tantos años verte y ya tienes una edad, pues no, este ya está viejo. Si tienes un error, lo sacas 70 veces más. Pero no, yo estoy tranquilo en eso. Mi mentalidad creo que marca un poco la diferencia en mi día a día y el físico lo cuida al milímetro para vivir para y por y para rendir, como bien dice, tres, cuatro años o si la cabeza me aguanta. Y de eso, pues creo que también podría llegar al Mundial de México, fíjate. México y Estados Unidos. ¿Al Mundial de México? Ese es un número que hay ahí. Está México, Estados Unidos, Canadá, que está repartido ese Mundial y sería el único jugador en la historia que jugaría seis Mundiales. Por lo tanto, jugando el de Qatar sería mi quinto. Seis Mundiales, tío. Eso es un poco de zumbro de la cabeza, ¿no? Exactamente. Después tienes que ir con el día a día, ver cómo te encuentras, cómo sientes, cómo piensas, qué ganas, qué no ganas. Sí, pero estamos hablando de 2026. O sea que todavía sí. Habías dicho cinco años más. ¿Irías a ese Mundial con 40 años? ¿Sí, no? Sí, aunque fuese de un pillero, empecé a ayudar, a echar una mano a los médicos, lo que sea. Pero bueno, es un decir, ¿no? Yo creo que te hablo un poco en las sensaciones de hoy. Mañana o el año que viene no sé ni cómo pensaré ni cómo me sentiré. Que al final es el balance que tienes que hacer a la hora de tomar una decisión. Pero a día de hoy el sentir es ese, ¿no? Que la gente nos retira con 33, 34, 35 años. Y yo sigo viendo a Bessy, a Cris, a Joaquín del Beti con 39 años. Sí, ¿eh? Le entiendo a un nivel extraordinario. Tú antes… Estando en la Juve… No, no. Y en la Liga tenemos unos cuantos. Se me viene de Aduriz, Yago Aspas y gente así que hasta 30 y largos han sido los mejores de su equipo. Tú has dicho antes que si te deja la mente, ¿no? O sea, entiendo que tú mentalmente, Sergio, también intentas cuidarte. Y que no sé si a lo largo de tu carrera has tenido algún bajón también respecto a esto. Porque al final un deportista, aparte de físicamente, mentalmente tiene que estar muy sano. Hemos visto otros casos que se han hundido carreras por lo que sea, presión o por lo que pueda pasar. Entonces, tú también intentas, entiendo, cuidar esa parte de ti mentalmente. Sí, yo creo que también es una parte muy importante, Ibai. Afortunadamente, con el paso del tiempo vas conociendo a gente muy interesante que estudian las mentes, que trabajan en el mindfulness, en el coaching, en todo eso. Y yo creo que todo eso suma mucho. No solo a tu constancia, sino a tu día a día, ¿no? Y un amigo que tengo, María Alonso Puch, que desde que lo conocí, la verdad que es un hombre que ha aprendido muchísimo de él, te da muchos consejos, te enseña a meditar, cosas que yo antes, por ejemplo, no lo hacía. O sea, son cosas que vas sumando a tu día a día, que siempre tienen un punto de interés extraordinario que desconocían, ¿no? Por lo tanto, conforme pasa el tiempo, todo lo que sea aprender, sumar y demás, pues no ocupa espacio. Y en eso sí me he preocupado, ¿no? En estar siempre... Yo, personalmente, siempre he tenido una mente en ese sentido muy constante, que he tenido siempre las ideas muy claras. Me he cuidado, he vivido para y por el fútbol, pero todo lo que he ido conociendo posterior a estos últimos años, yo creo que te ayuda a tener otra perspectiva de las cosas, y no solo a nivel personal, sino también a nivel profesional. Y eso yo creo que marca la diferencia de alguna manera para que el día de mañana tomes una decisión u otra, ¿no? O sea, que tú, Sergio, meditas. ¿Has aprendido a meditar? O sea, tú tienes una bronca con Shisui y vas a casa a meditar. O sea, lo que sabes meditar. Yo esto es una cosa, poca broma, he estado intentando aprenderlo. No es fácil, porque eso es lo que tienes que conocer tu cuerpo, saber cómo hacerlo, controlar la respiración... Y para ti es muy útil. O sea, te pones en casa con, no sé, música de agua de fondo o algo así. A mí me gusta el piano especialmente. Doy clases también de piano y eso me gusta a nivel de relajación. Pero por donde íbamos con el tema del maipurne, que es la atención plena en algo, controlar la respiración hace que te puedas evadir de los problemas. Y yo siempre utilizo un momento muy bueno, que es cuando termino de entrenar, hago mi gimnasio, mi tratamiento, menos el día antes del partido siempre hago baño turco, ¿no? Me gusta desconectar ahí. Y ahí sí me gusta expirarme, dejar la mente en blanco, controlar la respiración y eso es lo que llamamos meditación, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Habrá grandes expertos haciendo eso, pero yo te lo digo que es en mi pequeño momento del día donde intento evadirme de la rutina diaria y me gusta y me sirve, ¿no? Aprender a respirar, evadirte de todo, dejar la mente en blanco y por un momento desconectas y a los 10 días... Y es muy aconsejable. Dicen que a nivel terapéutico es muy bueno. Por lo tanto, te lo recomiendo. Ya sé que la casa de todo es muy grande, que tienes espacio para hacer un baño turco por ahí, que ya he visto que... Pero ¿cómo sabes tú eso de la casa? De mis amigos streamers de tu rollo, de tu mundo, alguna noticia me habían filtrado. Claro, en el vestuario de Madrid, sabes que Courtois es el gran fan de todo esto. ¿Tú eres de rollo Twitch y tal? ¿Te suena algo en el vestuario, alguno tal? Algunos sí. Sí que es cierto que en mi época, que no tenía niños, estaba soltero, tenía otra perspectiva, otra mentalidad, jugaba mucho más a la play en los ratos libres. Pero a día de hoy, si te soy sincero, no. En el vestuario del Madrid, Carvajal, Marco Asensio, Vinicius, Casemiro creo que también, el Tibu... Todos estos tienen un enganche considerado. Sí, sí, sí. No, no, no. Casemiro, de hecho, hace directos también y tal. Y el tío... Están puestos en el día a día. Pero la verdad, Ibai, que yo a día de hoy, el tiempo que tengo es muy reducido y lo paso todo el día. O entrenando y vinculado siempre a algo que tenga que ver con mi profesión. Y el otro se lo dedico a mi familia, a mi mujer y mis cuatro hijos, que ya te digo yo que tela, ¿sabes? Que ahí necesitas tiempo. Y echo de menos, a veces, otro tipo de momento, pero al final tienes que tomar decisiones, da prioridad y hay ratos con mis hijos que al final, si los comparas con los que vivía antes, no los pongo en comparación y en balanza. Que no sé si el día de mañana, pues al final cuando el niño ha crecido, Sergio Junior, el mayor, pues empieza a jugar Fortnite. Papá, juega conmigo. Bueno, pues un día le haces el favor, a ver, te tiran, se reluce la nube, vas por ahí matando con él. Bueno, un ratillo sí, pero salvo alguna excepción, porque al final tengo la mente en otras cosas. ¿Cómo es ser padre, Sergio? Que yo, bueno, no me lo estoy planteando, pero es algo que veo venir dentro de... Hombre, tampoco poco, pero lo veo ahí. ¿Qué se siente? ¿Es una sensación extraña? Yo creo que todo el mundo lo dice, ¿no? Todo el que es padre es la mayor sensación de amor que puedes tener por un ser, ¿no? Y al final es eso. Tu hijo te saca una sonrisa cuando no te la saca nadie. Llegas de haber perdido, de haberte caído, eliminado de una champa, y un niño te saca una sonrisa que no quieres o que no tienes y tu hijo te la saca. Lo más parecido a la palabra amor lo reivindicas con tu hijo. Y, por supuesto, el amor a tu mujer, a tu familia, es similar, pero el vínculo con un hijo es lo mayor y lo más bonito que te puede pasar en la vida. Es súper recomendable. Tú antes, bueno, has hablado de la familia, del vestuario, tal y igual. El 9 de abril, que tú sacas el documental o, bueno, la serie, ¿no? Son esos episodios con la gente de Amazon. He visto que sale un montón de gente, rollo Zidane, Guti... Bueno, te voy a decir todo porque sale un montón de gente. Guti no sale, pero... Raúl sale, ¿no? Zidane, Raúl... Sí, Luka Baraké, Toni Kroos, Rafa Barán, Luka Modric... O sea, digo uno y no sale, la madre que me parió. Pero ¿te llevas bien con él, con Guti? O sea, no ha salido... Sí, sí, me llevo de categoría. Lo que pasa es que estaba todo el día viajando y habían tenido un poquillo más de problemas para Alejandro Sanz, para localizarlo. Pero salen mucha gente importante con la cual tengo mucho vínculo y también estoy súper agradecido porque la vida de cada uno es un mundo con viaje, patrocinios y demás y que hayan sacado un ratito para hablar de mí siempre es muy gratificante conocer también la opinión de otra gente que ha vivido muchas experiencias contigo. Es que te quería preguntar, en base a eso, ¿quién es la persona quizá ya más dentro del fútbol, dentro del vestuario? Entiendo que los que salen un poco también en esta serie, son importantes para ti, pero ¿quién es la persona jugador-entrenador más importante quizá de tu carrera? Una persona que hayas dicho hostia, durante su estancia en el vestuario fue increíble estar con él. ¿Te refieres a actual o de toda mi carrera? Yo creo que de toda tu carrera. Selección, Sevilla, Real Madrid... El entrenador que más ha marcado la diferencia y que fue más determinante en mi carrera fue Joaquín Caparrós. Con mucha diferencia porque al final es un entrenador que siempre ha apostado en la cantera, en los chavales, que da oportunidades a pesar de que el equipo ficha tres y estén obligados a ponerlo, él nos los ponía, él ponía a los chavales porque confiaba y eso tienes que dar con un entrenador que pase y que lo haga y con ese tipo de decisiones que a veces pues tienen ciertas presiones con las cuales no pueden ejecutar un cambio de un fichaje por un chaval. Y Joaquín fue el primero que me puso ahí en el mundo para que la gente me viera sin prácticamente haberle empatado a nadie. Sí, llegó, fichó a Daniel Álvaro en Sevilla en su día de lateral derecho y sin embargo Joaquín me puso a mí. Al final pues encontró la forma de congeniarnos a los dos y lo acabó poniendo a él por delante mío de interior derecha. Pues mira, no todos los entrenadores hacen esas apuestas, ¿no? Por lo tanto, estaré eternamente agradecido a Joaquín Caparrof, sobre todo por esos primeros años y ya después Luis Aragonés en la selección española que también pues marcó una era, quitó a Miche Salgado y puso a Ramos sin tener experiencia ninguna y después a lo largo pues Ancelotti, Sisu, creo que han sido dos entrenadores muy importantes en la etapa de mi vida. Y luego tú además como has estado tantos años en el Real Madrid, o del Madrid a veces tío, ha hecho fichajes que dices, yo no entiendo, o sea, yo no entiendo por qué ha venido, ¿no? Dices, este tío tal, ha venido, ¿quién ha sido jugador un poco más raro que ha habido el vestuario? Pero más raro a nivel de, este tío ha venido hasta un mes, no ha hablado con nadie, se ha ido porque tú has vivido de todo, o sea, tú has vivido todas las semanas. Yo creo que el único jugador así que cuando haces algún tipo de encuesta y demás suele nombrar a todo el mundo es Foubert, que se quedó dormido en el banquillo del Real Madrid. Yo creo que esa es una gran anécdota y yo creo que se lleva el premio al primer nominado. Pero Foubert se quedó dormido de verdad en el banquillo. Yo creo que el horario tampoco cuadraba mucho, tendría el Yerla de este, porque creo que era francés, tendría ese supuesto Yerla y le cogería dormido porque si no, no lo entiende nadie, pero son cosas que pasan bien en el fútbol. Y solo pasa en Madrid porque yo no lo he visto en otro caso similar. ¿Tú te llamas bien con Foubert? O sea, era un tío que era majo, ¿no? Es que el idioma prácticamente no lo aprendió porque se llevó muy poco tiempo y tampoco es que congeniase mucho con nadie. Así que yo me llevo bien con todo el mundo y todo el que llega nuevo lo intento pues integrar de la mejor manera, pero en esa época que llegó él yo era muy niño, estaban los galácticos, entonces era otra época, y yo iba un poco más a mi rollo con los jovencitos que era Álvaro Mejía, Paquito Pavón, Diego López, Ike, de vez en cuando que nos daba bola, ese tipo de grupito. Pero Foubert tuvo… O sea, que de vez en cuando os daba bola. Generalmente… Ya nos habíamos consagrado, nosotros éramos los jovencitos, de vez en cuando nos daba bola, otras no, pero bueno, todo muy bien, muy bien. O sea, que los veteranos en el vestuario tratáis un poco de marcar territorio, entiendo, ¿no? Lo digo por si algún día llego a ser futbolista del Real Madrid, quién sabe, o sea, le digo, si llego ahí va a ser hostia, cuidado que el Madrid… Antiguamente, antiguamente eran muy radicales, el veterano con el joven. A día de hoy, siempre lo hablamos, nos hemos vuelto unas madres, en el buen sentido, ¿no? Porque antes tú llegabas, le tirabas un caño, por ejemplo, a un veterano, a la siguiente te mataba, era el aluminio, te lo ponía aquí, ¿sabes? Ya no había más posibilidades de que un jovencito te tirase un caño, o es, no sé, ese tipo de… Antes recuerdo, cuando jugaba, te hablo, cuando debuté con el Sevilla, el material, las botas las llevaban los jugadores, o sea, tú te bajabas del autobús y los sutilleros siempre lo ayudaban unos jugadores, los veteranos prácticamente, como supuestamente eso ya lo habían hecho, los jóvenes nos tocaba llegar, llevar el macuto de las chanclas, de las botas, de las espinilleras, y eso era así, a día de hoy, tratamos muy, muy bien, con igualdad sobre todo. Ahora sois más paternales, ¿no? Sois más… Sí, la verdad que la única sí que se puede decir que es una diferencia cuando empezamos el entrenamiento, que siempre hacemos un rondo, ahí siempre los que más tiempo llevan nunca entran. En mi caso ya, pues, no entro nunca, ¿no? Salvo que pierdas el balón, pero una vez que se inicia ese rondo, los jóvenes siempre pagan. Y tú, ¿cuál es el vestuario del Madrid más divertido que recuerdas? O sea, ¿cuál es el vestuario del Madrid? ¿Qué época ha sido la que, Dios mío, ganaré, igual ganamos o perdemos, o sea, es fútbol, pero qué bien me lo estoy pasando. Yo recuerdo en la época de Ronaldo y compañía que hacían la celebración de la cucaracha, que si el perrito… ¿Ese es el Madrid más divertido o te quedarías con otro? Yo creo que es que cuando los brasileños tienen ese toque guasón del carnaval y al final, pues, tienen su manera de vivir, su estilo de vida y yo siempre me he sentido muy identificado con ellos porque el andaluz es muy similar, ¿no? Esa filosofía de vivir con tu tía, tu abuela, tu primo, tu otro primo, tus hermanos, con todo, vivir muy en familia con un entorno muy grande, ¿no? Entonces, yo cuando llegué conmigo, sí, estoy agradecido a la gran mayoría, pero especialmente con Ronnie, con Ronaldo y con Roberto Carlos, me trataron como si fuera un hijo y al final estaba casi siempre en su casa, en casa de Ronnie, en casa de Roberto y era toda una diversión. Yo sí que es verdad que especialmente soy una persona muy alegre, muy optimista siempre y fue una de las etapas más divertidas, sin lugar a dudas, pero no ganábamos nada. Nos lo intentábamos pasar bien sin ganar y después llegó el no pasárnoslo tan bien, pero ganar. Entonces, una vez que ganas te diviertes también de una manera muy buena, ¿no? Todo tiene su determinación con un punto diferencial, pero sí que es cierto que me lo he pasado y he disfrutado cada año que he vivido, ¿no? Aquí en el Real Madrid. Oye, volviendo un poco a la actualidad, Sergio, yo sé que, claro, tú lo has dicho, eres muy futbolero, bueno, puedes ser futbolista y poco futbolero, cuidado, esto puede pasar. Hay gente que es futbolista y el fútbol luego ya casi que lo odia, ¿no? ¿Te pareció penalti lo del otro día en el Metropolitano? ¿Tú qué crees? ¿Para ti fue penalti o no fue penalti? Las manos, a ver, respuesta de Sergio Ramos, las manos son difíciles de pitar, yo creo que al final el árbitro es uno más, es un humano que se equivoca, no, a ver, yo creo que, tal y donde estaba Casemiro… Tú sabes que yo con Hernán de Hernández tengo una amistad especial. Pero, realmente… Pero, la amistad especial, os lleváis muy bien, sos muy amigo. Tranquilamente, en una rueda de prensa no te diría nada, ¿no? Pero hoy te voy a decir un poquito más porque es una charla amigable, ¿no? Pero sí que es verdad que normalmente cuando te avisan para ir a ver el bar es porque algo hay, algo pasa. Prácticamente no es que pasa, es que te dicen hay penalti, ve a verlo. Para mí es una mano que se puede pitar perfectamente. Entonces, se incrementa de que Hernán de Hernández también, para lo malo, ahora está mirado por la lupa por ciertas declaraciones mías, también por números que no ha estado acertado en ciertas acciones contra el Real Madrid, pero bueno, también habrá acertado en otras muchas. Lo que es cuestionable o no, es que vaya, quiera pitar y no porque al final es su decisión, pero para mí, sinceramente, es un penalti que se puede pitar, del 1 al 100%, está entre el 80 a 90 que yo lo pitaría. Después es él el que toma la decisión y si del VAR te llaman es porque realmente te están diciendo hay penalti, ve a verlo. Él considera que no, pues es respetable, hay que hacerle caso y vaya a los responsables que en este caso son los árbitros. Pero yo soy partidario, por ejemplo, que el VAR está para ayudar y se pueden equivocar, por lo menos que Hernández tenga la posibilidad de ir a verlo, que después no lo quiere pitar, pues bueno. Claro, porque ahí ya es interpretación de Hernández Hernández, ¿no? Por lo menos lo ha visto, entonces... No puede decir que no lo ha visto. Exacto. El VAR te da la posibilidad de que vaya y que puedas tomar otra decisión si te has equivocado. Él considera que no, bueno, es respetable, pero al final no se puede poner de acuerdo con todo el mundo. Al final, con los del Madrid no estará de acuerdo, con los del Barça pues dirá que no era penalti, pero en mi caso me gusta ser justo y sincero y para mí es penalti. Porque tú además... O sea, que a la gente... Sí, y luego la gente que opina lo que quiera, porque además Sergio tú has sido una persona que yo creo que has aprendido, ¿no? Yo creo que has madurado mucho en el sentido de tu relación con los árbitros dentro del campo. Tú has sido un jugador muy caliente, yo creo, no hace falta decirlo, ¿no? Yo creo que tú tú eres caliente en todos los sentidos, ¿no? Entonces, ¿has aprendido con los años a tener mejor relación con los árbitros? Porque tú de boquilla te has llevado alguna tarjeta amarilla, no sé si segunda y roja incluso. Sí, así es. Y al final es algo que cuando eres joven pues eres más impulsivo, eres menos maduro, tienes menos experiencia. Al final no te paras a pensar en voy a cuidar las relaciones con los árbitros. Llega un punto donde a mí me sacaban amarilla solo por llevar el 4 del Madrid. Que me había ganado pues tener ese cartel. También te digo que me caracterizan acciones que yo soy el máximo culpable por supuesto y asumo esa responsabilidad y que me pongan el cartel. Pero ya llega un punto determinado donde dices Sergio, te has seguido buscado muchas veces, hay que aprender y tienes que tener otro tipo de relaciones, actuar de otra manera con compañeros de profesión. si te ganas y te metes 5 pues a día de hoy me han enseñado a dar la mano y felicitarlo. Al contrario, otra cosa que antes no me salió de la mano, era muy impulsivo, muy caliente como tú dices, me metía, al primero que me pisaba pues me salía Marluca de Sassu, ¿sabes? Pero al final forma parte un poco de tu infancia futbolística, pero gracias a Dios estos últimos años que ya hace bastante pues tomas una decisión de no te ayudas, no te sumas, de cara a la gente tiene una imagen, una percepción de ti que no es real aunque la haya mostrado solo en 45 minutos en un partido de fútbol porque al final la gente se queda con la imagen que proyectas durante un partido pero no conocen al ramo ser humano o al jugador del cual hablemos, ¿no? Entonces eso te hace reflexionar, te hace madurar, te hace tomar otro tipo de decisiones y de cara a los árbitros sí que cuido mucho siempre las relaciones con ellos, darle su sitio, no faltarle respeto, pasa que hay veces que no te calientas tanto pero te sale pues eso que llevamos dentro, pero bueno, ya por lo menos lo controlamos. Por conocer un poco al Ramos un poco más humano me han dicho, ¿no? Joder, Ibai, tío, eres un privilegiado porque Ramos da pocas entrevistas o entrevistas o esto es más charla, yo realmente no soy periodista, tampoco me he preparado aquí las preguntas de tu vida, pero hay una cuestión en especial por la que ahora no den más entrevistas, ¿crees que ya has dado muchas? ¿prefieres un formato más parecido a esto o no sé, ¿no? No, porque al final el fútbol es noticia diaria, Ibai, al final te mantienes un poco más al margen porque se difunde ciertas cosas que la gente empieza a creer que son las que tú dices pero no lo son y porque el periodismo para mí ha cambiado un poco en el sentido que dejan de ser neutros, siempre hay un interés de uno, de otro, siempre, si soy amigo de este, critico al otro, entonces al final me gusta ser claro y quiero que la gente tenga una percepción de lo que sale de mí, no de lo que sale de uno y de otro, entonces intento seleccionar muy bien cuándo hablar y cuándo no y cuando la gente quiera escuchar algo de Sergio, que sea de algo que te haya dicho yo a ti en esta entrevista o que haya dicho pues en el Real Madrid con la selección cuando voy, porque al final lo que te he dicho genera tanto interés en el mundo del fútbol que siempre hay cierta información que está de alguna manera más manipulada, que no cuentan la verdad o no contrastan una noticia y eso es lo que le duele, no a mí, te hablo del general del sentir de los jugadores, que al final los jugadores lo que quieren que si un periodista da una noticia pues que esté contrastada, que mínimo, no solo se escucha una parte, hay que escuchar a la otra y en función de eso tú sacas el comunicado, la noticia, lo que quieras decir, pero no intentar hacer, ver a la gente que esa es la verdad porque no siempre es la verdad lo que dice un periódico, una televisión o un titular, hay mucho más un trasfondo de la verdad que no se cuenta la gente y que a veces se intenta confundir, entonces el mundo del futbolista pues de cierta manera acabamos pues refugiándonos de alguna manera e intentar evitar pues hablar más como lo hacíamos antes, pero no porque no queramos, yo tengo una relación extraordinaria, pienso que en esta profesión hay grandísimos profesionales y gente que hace muy buena prensa deportiva pero hay ciertos otros que se saltan los valores, el respeto y por eso pues al final pues como tú no eres un chico que estás metido en el mundo del deporte, del fútbol, entre comillas estás, bueno, tienes tu vida, tienes tu mundo, pues mira, me apetecía charlar contigo porque sé que vas a salir un poco de las preguntas en común, vas a ser un poco más original y la gente puede tener otro conocimiento y otra información de la que pueden contar otros. A mí sí que me gusta obviamente, ¿no? Hacer alguna pregunta un poquito más original, más que sea charla, pero sí que es cierto, Sergio, que yo tengo una duda que tengo que resolver contigo, ¿no? Sergio Ramos de repente es entrenador de fútbol, tú ahora mismo eres entrenador de fútbol, te has convertido en entrenador de fútbol y solamente puedes fichar a Kylian Mbappé o a Haaland. Tú, como Sergio Ramos, hay que beber agua, hay que beber agua ahora mismo para responder. Y que llevo entre la presentación y tú y ahí. Las dos horas hablando, coño. Sergio, ¿a quién ficharías para tu equipo? Me dices, a día de hoy. A día de hoy. Si pudiesen venir los dos. Bueno, los dos te gustaría en el Madrid, por ejemplo, ¿no? Entiendo. Sin lugar a dudas, yo si fuese entrenador, lo que pasa es que el entrenador no firma a nadie. Si fuese... Elige a uno, Sergio. A lo mejor solo puede venir uno. Tema económico, está complicado. Hombre, yo quizás por las circunstancias y la actualidad, creo que a día de hoy sería un poco más fácil fichar a Haaland. Porque al final quizás el que viene tomando relevo después de Chris, de Messi, de Neymar, es un poco Mbappé y yo creo que las circunstancias económicas están más complicadas. Creo que puede ser un jugador que se complique más a la hora de llegar a un acuerdo. Yo creo que el Real Madrid nunca estaría mal reforzar con un 9 como Haaland. Con ese hambre de gol, con ese hambre de título, con esa envergadura, te da otra cosa de lo que quizás no tenemos. Altura, es rápido, tiene gol. Es un jugador que te puede dar mucho a nivel rendimiento al Real Madrid actual. Que no te digo que Kili Mbappé no te lo dé, que por supuesto que te lo da. Pero veo que a día de hoy sería un poco más fácil como llegar a un acuerdo por Haaland. Entiendo que a ti eso, Sergio, a la hora de tomar una decisión de quedarte o no, no influye tanto. Entiendo que tú, al ser un jugador tan histórico del Real Madrid, el que venga o no este tipo de jugadores es clave para ti a la hora de tomar una decisión, el proyecto deportivo o cierto fichaje o tú al final te vas a quedar si quieres quedarte. Ya, ya. Pero al final, Ibai, como son cosas que no dependen de mí, a la hora de tomar una decisión, cuando llegue el momento no creo que sea tan determinante. Sí que es cierto que al final, si el Madrid pues trae fichajes de gran nivel, siempre tienes más oportunidad de hacer algo especial para ganar y yo al final quiero ganar. Ya. Y es lo que tengo siempre en mente, ganar y ganar y ganar y si tienes mejores jugadores, tienes más posibilidades de aspirar a competir contra los grandes clubes de Europa. Puede tener un mínimo de influencia por supuesto siempre a la hora de tomar una decisión. Tú además eres un jugador pero, bueno, una máquina de competición absoluta. Has ganado todo. ¿Quieres seguir ganando todo? ¿Quieres seguir jugando mucho más? ¿La motivación te viene de, no sé, los valores que tenías de chaval, de la familia? En el barrio os picabais jugando. Yo te vi, ¿no? Cuando vas a ir al barrio porque, claro, tú ya te podrías retirar, ¿no? Como muchos perfiles similares a los tuyos y hacer tu vida pero todavía quieres más y además te noto que, joder tío, te noto solo feliz y de volver a jugar a fútbol. Es como, este cabrón no se cansa nunca. Eso te viene de... ¿Tú crees que te viene de chaval o...? Yo creo que también, ¿no? Va un poco a la manera que hayan tenido también un poco de educarte. Yo creo que culpo mucho a mi padre, ¿no? Mi hermano ya después posteriormente pero mi padre siempre fue muy radical en todo, ¿no? Desde que yo era muy pequeño fue muy estricto. Yo ganaba un partido 5 a 0 estando en el Sevilla y había metido dos goles y mi padre me recordaba esa jugada que me había encarado al delantero y se había ido de mí. Entonces, nunca te daban la palmadita en la espalda, te halagaban, o sea, siempre te recordaba y muchas veces acabábamos quedado con ellos, ¿no? Porque mi madre, enhorabuena, niño, churrita, ¿cómo estás? ¿Qué partidazo has hecho? No sé qué. Y mi padre, bueno, pues, iba conduciendo, recuerdo yo iba atrás, mi madre, bueno, tampoco ha sido para tanto, al final, cógete en cara tres veces el delantero y se te va a una, pues imagínate qué partido has hecho, ¿sabes? Siempre. Y como fui creciendo, ya vine y los partidos, pues mi hermano igual, mi hermano siempre ha tenido esa figura de vinagre, ¿no? Que le digo yo en el buen sentido, ¿no? Que haces un partidazo y a lo mejor te digo, bueno, has tenido un par de salidas de balón que no... Hostia, pero Sergio, esos padres eran muy pesados, los que lo hacías bien y te decían, bueno, pero esto mal, esos eran, joder, eran muy pesados. Esto al final, refinando un poco, ¿no? Esa mentalidad, esa manera de ver las cosas y, bueno, ya después, no me pongo la medalla, pero si va en uno mismo, ¿no? Yo siempre he sido un chaval muy responsable, que ya me gustaba tanto el fútbol, mis colegas se iban de botellona, se iban al cine, se iban la semana blanca a esquiar, yo esas cosas no las he hecho, yo invertí mi infancia para ver si... Tú, Sergio, de chaval, te decían, tú en ti no, porque a ti igual te vio, Sergio, hoy botellón, y tú, hoy no puedo, tengo fútbol, que es la frase... Bueno, mis colegas me decían ahí en mi barrio, yo vivía en cama, después nos mudamos a otro barrio y me decían figu, de figura, el figu, el figu, y eran como si todos fueran un hermano mayor o un padre cuando salíamos, yo a lo mejor podía, si jugaba el sábado, pues ya el sábado por la noche podía salir, claro, a mí ni mis amigos me dejaban beber, ¿sabes? No, tú el figu, tú tienes que llegar, no sé qué, y yo era como el niño, la joya que ellos cuidaban, ¿no? En cierto modo, pero que yo, al año saldría tres veces porque yo llegaba el viernes, me pedía mi telepizza, me pedía mi McDonald's, ¿sabes? como se dice, ¿no? A mí me pasa lo mismo, Sergio, pedía tres veces al año un poquito de telepizza, tal, pero un poquito, ¿no? Pero, hostia, pero, o sea, pero tú no tres veces que salías, Sergio, tendrías que salir bien, ¿no? Yo salgo tres veces al año y las tres es tu noche, cuando sales, sales. Eso sí, eso sí, es verdad, pero sí que es verdad que yo hasta los 23 yo no bebía alcohol. O sea, después pues me tomaba una copita cuando se podía en mi cumpleaños o en fin de año o el día 24, son fechas que yo las tengo marcadas, pero yo hasta los 23 años un Malibú con piña que era la bebida ya de la hostia mía. Malibú con piña ya para mí era un pelotazo. Pero Malibú con piña era de discoteca light, que entraban los menores de edad. Bueno, los menores de edad ni se podía Malibú con piña, pero fuera tomaban, yo tomaba Malibú con piña con 15 años, tío. Yo la amplié hasta los 23, ya después llevaba tres Malibú que estaba hasta los cojones de piña. Pues digo, mira, me tomo un Red Bull y por lo menos aguanto a mis colegas. A mis colegas no se tomaban una botella de Johnny Negro a media, ¿sabes? Eran bebedores de verdad. Ya, y tú estabas... Pero siempre lo he dicho, lo he invertido y el día de mañana... El vino es algo que me gusta mucho actualmente, el vino tinto. Pero el vino... El vino es como muy de mayor, ¿no, Sergio? Es que tú, me sacas muchos años. Yo el vino lo veo como... No se va pasando, te saco... ¿Cuánto, ocho? Diez, me sacas. Ah, bueno, diez, vale, vale. Tú cumples el 30, ¿no? O por ahí. Yo el 30 de marzo. Yo el 26. Ares, Aries también. Bien, es un buen, ¿no? Un buen signo, ¿no? O los copos todos. Ahí somos un poco, a veces, bipolarillos. Sí, me lo noto. Eh, Sergio, cuidado, me lo noto, me lo noto. A mí me pasa también. Intento controlarlos, que es importante, pero somos buenas personas, que es lo importante. Sí, sí, pero yo también me noto cambios de humor, así un poco... Yo también soy caliente, ¿eh? Eso puede ser porque no sales mucho de la casa, que también me lo ha activado un poquito. Quedarte el aire, escuchar los pajaritos y eso. Yo tengo una finca en Sevilla y te voy a sacar de ahí de la casa. Escucha, sí, sí, yo estoy... Bueno, yo en eso te puedo echar una mano, ¿eh? Tema dieta, descanso, maquinaria complementaria, hacer menos esfuerzo y que tengas mayor rendimiento, que es ahora lo fácil. No, han inventado una máquina que te pones así y te levantas y has perdido. No, eso no existe. Aquí os sudas, corres, trabajas, o uno no te pone fuerte, pero máquinas de todos los colores. Pero en eso, si quieres, un día hablamos y yo te aconsejo un plan. Pero tú el tema de dieta, ¿cómo lo has hecho para ser tan estricto? O sea, ¿te molan ciertos alimentos o te molan mucho verduras y tal? Yo voy cambiando, pero sí que es verdad que tengo un criterio ya muy definido porque al final cuando algo te da resultado lo modificas muy poco. Entonces, en ese sentido, pues prácticamente, pues a lo mejor a la semana hago tres ayunos, entreno sin desayunar y después me tomo mi batido de proteína, como alterno la ensalada con un pescado y una carne. Tienes que tener un complemento de equilibrio a nivel de dieta muy importante porque al final no somos robots, no somos máquinas y el cuerpo necesita esos nutrientes que después te van a dar el mejor rendimiento. A mí, Sergio, me pasa una cosa. Claro, yo cuando era chaval siempre era muy delgado, hacía mucho deporte y comía lo que quería. Ahora que he crecido sigo comiendo lo que quiero. Entonces, cada tres, cuatro días yo estoy haciendo dieta, pero me entra un bajón, Sergio, de duro, me entra un bajón de decir no puedo no comerme un durum. Es como que mi cuerpo me lo… Pero es una sensación… ¿Tú lo has sentido? Sí, sí. Ah, vale, vale. Y ahí aguantas. Es tu propia voluntad la que lucha y tiene que decir que no, la verdad que es jodido, pero al final es lo que te va a hacer marcar la diferencia con otro que se lo come. Tú tienes que decir no y es no. Y siempre hay un día donde vas a decir yo cada 15 días con mi amigo Pablo Motto quedamos, que quedamos habitualmente porque tengo muy buena relación y el domingo no se cena pero se merienda dos huecos de chocolate con churro y eso es así. Bien, bien, bien. Para y por tu trabajo y sufres como un cabrón tanto en el gym, en la pileta de agua fría, comiendo lo que… Al final hay que saber diferenciar lo que es comer, que es disfrutar y alimentarte. Alimentarte es lo que necesita tu cuerpo. Eso es lo que tienes que hacer. Alimentarte, que es lo que necesita tu cuerpo para rendir y comer es uso y disfrute. Entonces ahí es cuando llega el domingo que llevas. Sí, eso es. Comer es comida… Comida de tres horas, Sergio. Comida de tres horas es comer. Comida larga, primer plato, segundo, tercero, postre… Eso es comer de verdad. Bueno, yo por ejemplo con mis niños le encanta el McDonald's y a mí me gustaría que no le gustase porque a mí también me encanta el McDonald's pero lo como una vez al mes y una vez al mes se come y no pasa nada pero ya llevas 29 días cuidándote. Muchísimo para poderte pegar tu homenaje, tu alegría, falta de Coca-Cola light doble, las patatas grandes, mayonesa, lo siguiente, que a mí me decían mayonesa de joven porque era un obseso de la mayonesa. Me flipa la mayonesa. Yo cojo el Big May y le doy vueltas y vueltas y entre el bigote y la barba parezco Papá Noel, ¿sabes? De todo. Me encanta pero bueno, un día lo puedes hacer. ¿Cómo gestionas tú cuando la barba está muy manchada? Porque a mí me pasa que sigue siendo jodido porque es ridículo. Es decir, hay gente que te está viendo la barba manchada y tú le montas en la cara y dices, ¿qué está pasando? Dices, la madre que me parió la mostaza y la mayonesa. Porque compas, que tú mira cómo la tienes la barba, tío. Yo la tengo la rega, la verdad, pero sí que es verdad lo que dice que hay gente muy cabrona también que te puede decir, te has manchado la barba. Porque, por ejemplo, el café este take away que te tomas, la gotita en el borde y cuando ya lo quitas, se te queda aquí. Y el cabrón te cruzas con él y no te dice nada. Entonces tú dices, cabrón, dímelo que voy, que no tengo un espejo para verme y vas con el pegote aquí. Ya uno se acostumbra que cuando estás solo, pues le metes cámara en el iPhone, le das la vuelta a la cámara, pipipi, y estamos bien, pues seguimos para adelante, ¿no? Y hay como pequeños truquillos, ¿no? que nos hacen salir al paso. La gente se pensaba que ibas a venir aquí a contar tu renovación, el fichaje de Mbappé, Haaland y Michael Jordan y has acabado diciendo que es el mayonesas. O sea, al final la vida es así. O sea, son cosas que no te esperas y que surgen. Yo, de hecho, te quería preguntar, ¿tú a 2021 qué le pides? O sea, vuelves al fútbol, vas a jugar, quieres estar contra la Atalanta, tenéis Liga Champions, Liga un poco jodida, pero bueno, pelea, pelea todavía. Cosas peores se vieron. Sin duda. Se montaban bastante más grandes, pero bueno, el Atlético de Madrid lleva haciendo una temporada muy regular, muy estable, perdiendo muy poco y bueno, han hecho méritos para estar ahí. Ahora, desgraciadamente, no dependemos de nosotros, pero vamos a intentar, por supuesto, lucharla y pelearla hasta el final, que es lo que nos caracteriza, ¿no? Meter presión, intentar fallar lo menos posible y sumar los máximos puntos hasta que termine la temporada. Que a todo esto, mis colegas que te siguen mucho y demás, me dicen, brother, te tienes que sacarle, porque el otro día estuve hablando con Piqué y demás y dijo que no era del Barcelona, pero a mí me olió un poco a que eras del Madrid, la verdad, no sé si te meto en un apuro, pero a la gente le gustaría que Ibai se mojara, pues sí, soy del Madrid, no pasa nada, Ibai, somos más felices porque tenemos más momentos para disfrutar que el resto de los equipos y yo tengo interés especial en saber de qué equipo eres, no me digas del Bilbao, que eso te la compro, pero después siempre hay uno de los ron que te sintetiza más, pero me refiero, yo alguna vez lo he podido decir, pero sí que es cierto que decirlo justo ahora me estás poniendo en evidencia delante de toda la clase, me has sacado la pizarra y o sea, Sergio, el fútbol, mi equipo es el fútbol. No me vale esa, Ibai, te estoy dando después de una gran presentación con Amazon Pride, oportunidades charladas, amigables, la gente tiene esa duda, yo siento que tú en la historia esa que tenéis ahí abajo, la camiseta de Madrid te la has puesto, cien por cien y me consta que vives con unos cuantos de amigos, streamers también y algún rumorcillo me ha llegado, quiero verificar si es verídico o no. Bueno, siento cierta simpatía. Vale, no te meto más, me siento un privilegiado de recibir esa respuesta por tu parte. ¿Tú Sergio Ramas eres del Madrid? Por curiosidad. Oye, ya, ya no sé, coño. Yo estoy del Sevilla Fútbol Club y moriré del Sevilla Fútbol Club y moriré siendo, al final, yo me vine al Real Madrid con 19 años, yo desde los 8 o 9 años firmé en el Sevilla, que eran prácticamente 10 años y en el Madrid llevo 16. Sí, pero a pesar de esto, joder, mira, tú eres del Sevilla de Muerte pero allí no eres muy bien recibido, ¿no? Ya, pero bueno, al final, mira, la oportunidad de la pregunta que me haces, en Amazon Prime en esta segunda temporada cuento muy bien lo que no conté en su día porque yo era muy joven, lo que hablamos antes, no tenía experiencia, no me senté delante de una rueda de prensa a darle realmente pues contenido a la gente. Vale, que ahí está el problema, que te fuiste sin decir nada, no lo sabía. Eso es, y al final, pues, en Amazon Prime Video tengo la oportunidad de contar lo que pasó de verdad y que sale de mi boca y la verdad solo es una y ahí la cuento, ¿no? En esta segunda temporada por eso yo entiendo también que la gente malinterpretase porque al final lo que hablamos antes, la información se manipula en función de los intereses que tengan unos y tengan otros. Sí, pero sí que es cierto, Sergio, que es un gesto un poco feo. Ahí ya, de chaval, ahí tenías que haber salido, tal, pienso. Bueno, pero al final, hay circunstancias que seguramente me entiendas cuando veas la segunda temporada y ahí me dirás, Sergio, te entiendo ahora porque al final uno nunca está preparado con 19 años que prácticamente yo no había salido de mi barrio, de camas, y no estaba preparado para afrontar una rueda de prensa de ese calibre. Entonces, como creo que me hubiese restado más que sumado, pues, decidiera hacer eso que a día de hoy entiendo que fue un error, ¿no? Pero no un error no hablar, error dejar que otros contaran mi historia como no era. Entonces, ahí en esta temporada podréis ver la verdad de lo que pasó, ¿no? que a mí me hubiese gustado por supuesto y me gustaría, ¿no? Tener otro vínculo con mi equipo de alma que es el Sevilla y por supuesto con mi Real Madrid. Bueno, es impresionante, ¿no? Que después de tantos años sigas viendo los partidos de Champions y vayas con el Sevilla y tal, pero claro, de repente tú estabas en el Sevilla y te llega una oferta al Madrid, no sé si se lo dicen a tu hermano, es una llamada, tal, tú te quedas en plan ¿qué está pasando? O sea, yo creo que ya destacabas, pero, hombre, si es cierto que al Madrid tan pronto, quizá no te lo esperaban, ¿no? Eso al final uno no se lo espera nunca, ¿no? Que te llegue el Real Madrid de buenas a primeras y ya se escuchaba que había cierto interés pero nunca sabes que hay una oferta en firme hasta que te llama Florentino, ¿no? Que eso, pues bueno, llama a mi padre, después a mi hermano y después incluso hay una conversación con él donde le dices, pues bueno, me gustaría, pues, fichar por el mejor club del mundo que al final es una oportunidad que nadie rechazaría, ¿no? Por mucho que se diga, cualquier niño al que le preguntes hoy día en qué equipo quiere jugar, el que está un poco más vinculado a la zona de allí de Cataluña te dirá en el Barcelona, pero el resto del mundo te dirá que en el Real Madrid al final es crecer, aspirar a ganar todo y eso es lo único que hice yo. Hombre, alguno del Barça Sergio Habrá, ¿no? Digo yo. Sí, sí. Algún niño del Barça habrá, digo, ¿no? Sí, te digo, todos los que estén vinculados a esa zona, incluso por el resto del mundo también. Claro. Pero para mí, no porque ellos juegan en el Real Madrid, la realidad es lo que marca la historia. La historia marca que el mejor club del mundo es el Real Madrid y yo tengo la fortuna de haber jugado ahí, por lo tanto, es un privilegio y eso cuando me llega la oportunidad de salir, yo solo me iría del Sevilla a un equipo como el Real Madrid, a otro no me lo hubiese planteado. De hecho, Sergio, estoy recordando que en su día, ahora que dices el Sevilla, luego Madrid, creo que hubo algún invento respecto a que, bueno, tú tuviste alguna época que tienes que renomar con el Madrid sonó incluso para el Barça y tal. ¿Hay dinero en el mundo para que Sergio Ramos juegue en el FC Barcelona? No, opciones ninguna. No hay dinero en el mundo. Yo en la puerta, toca tu puerta, Sergio, casi hipotético, no va a pasar, 50 kilos, 60 al año. ¿No hay manera? 50. Sergio, 50, ¿eh? Como Messi o más. Como Messi son 70, ¿no? Creo que eran 70, por eso me lo pienso. No, no, hombre. La verdad, mira, le tengo un cariño especial porque en la otra época que él presidía y me lo encontré alguna vez por aquí por Madrid y me cayó muy bien, la verdad. Pero hay cosas en la vida que no las compra el dinero, ¿no? y al final, al igual que nunca verías a Andrés Iniesta, a Piqué, a Xavi jugando en el Real Madrid o incluso a Messi, tampoco vas a ver a Raúl, a Sergio Ramos, a Iker Casillas. Somos parte, ¿no? de esta institución, de este emblema, de este escudo y sería imposible, ¿no? Al final. No, por eso te voy a decir que yo creo que hay cosas en la vida que al final ya no es una cuestión de dinero, sobre todo cuando llegas a cierto punto, que me llama la atención que hay cosas que simplemente no se pueden hacer y ya te digo, me hizo gracia. También hubo mucha broma al revés, ¿no? Con lo de Messi al Madrid. ¿Te acuerdas cuando Messi parecía que se iba del Barça y decían Messi al Madrid y tal? Tú a Messi lo recibirías encantado, entiendo, ¿no? Cien por cien. De hecho, vamos, las primeras semanas le habito mi casa si hace falta para que se vaya acomodando. O sea, encantadísimo. A nosotros, a los madridistas, nos ha tocado sufrir a Leo sus mejores años de fútbol. Por lo tanto, para nosotros, siempre que no lo tengas enfrente, siempre sería una alegría muy grande porque te ayudaría a ganar, a conseguir más éxitos. Entonces, sería una tontería decir lo contrario. Ya, ya, no, que al final, claro, tú irte no, pero que vengan otros, por supuesto. Sí, sí. Este año hay Eurocopa, ¿no? Así es. Vas a ir, entiendo, si te convocan, ¿no? Sí, hombre, por supuesto, ¿no? Si Luis Enrique decide que tengo que estar, pues por supuesto, ¿no? Es algo que al final a mí vestir la camiseta de España también es algo muy simbólico y que me genera ese orgullo, ¿no? patriota de poder representar a tu país en las competiciones más importantes, Eurocopa, Mundiales. Son eventos que se viven de una manera muy, muy cariñosa y muy gratificante, sobre todo para el futbolista. Yo las he vivido con mis colegas en su día, banderas, Mundiales, caras pintadas, a las seis de la mañana el Mundial de Corea, todas esas cosas, ¿no? Y cuando los puedes representar siendo futbolista es diferente, pero no deja de conmoverte, ¿no? Por dentro. ¿Hay generación en España para hacer algo grande, ¿tú crees? Tanto Eurocopa como próximos Mundiales. Sí, yo creo que sí, que Luis Enrique ha formado un equipo veterano y jóvenes con mucha hambre y mucha ilusión de querer ganar y de demostrar que somos mejores, ¿no? Porque al final hay que ser humilde, hay que estar siempre pisando el suelo, pero lo decía Luis Aragonés, ¿no? Hay que estar convencido de que se puede. Eso no es sacar pecho ni creerte más que a ninguna selección, pero yo creo que estamos complementando una selección y fusionándola con los jóvenes y los veteranos de una manera muy inteligente por parte del míster y que podemos desempeñar un papel muy interesante, ¿no? Ya, por ejemplo, la Nation League, pues tenemos ahí esa Final Four que disputa dentro de unos meses que, bueno, hemos hecho mérito para disputarla y tenemos un título también con la selección que poder ganar. Ha dicho tú, Sergio, antes que no hay jugadores veteranos o jóvenes, sino que hay buenos o malos, ¿no? Eso decía Santiago Bernabéu, ¿no? Que al final aquí lo que hablábamos también antes, Ibai, que la gente ya te juzga o te pone un cartel en función de la edad que tengas, pero yo siempre lo he comentado con gente también de mi entorno, con mis colegas, que al final yo me siento en pleno meridiano, o sea, cuando me siento en pleno meridiano es porque creo que me queda como la mitad todavía por vivir, no sé si otra mitad, otros 16, pero quizás 4 o 5 años al máximo nivel, pues creo que sí, ¿no? No te tienen que catalogar por una edad o por un DNI, te tienen que catalogar por el rendimiento en el que tú te bases y des en el día a día y en eso a Cristiano, a Messi, a Aspas, a Duris, a mí en mi caso, la cartilla de presentación es tu rendimiento y que la gente te juzgue año tras año, no por un DNI, ¿no? ¿Te sorprendió la marcha de Cristiano en Madrid? No, porque estoy muy dentro, ¿no? Y manejo un poco de información, sorprender, no, pero yo creo que fue algo donde perdió Crist y perdió el Madrid. Da esa sensación, ¿verdad? Desde fuera, ¿no? Da esa sensación de que al final no... Yo no lo hubiese dejado salir porque creo que Cristiano es uno de los mejores jugadores del mundo y nos hubiese acercado un poco más a ganar sin lugar a dudas. Por eso te digo, al final son relaciones que tienen que ser casi de por vida, ¿no? Con la entidad, ¿no? Por encima de cualquier opinión entre pues un jugador, un presidente, un directivo. Yo creo que ahí tiene que ser una fusión de equipo, ¿no? Con el jugador y ver siempre el interés mejor para el equipo. O sea que ganasteis esa final de la Champions sabiendo que Cristiano se iba a ir. Bueno, seguro que sí porque lo dijo por partido, ¿no? Sí, más o menos ya se veía venir. Los que más relación tenemos, obviamente. Nunca te lo dejas, te lo terminas de creer porque siempre tienes esa esperanza de que puedas seguir y cambiar de opinión. Pero bueno, es una decisión que él tomó súper respetable pero para mí creo que fue un poco que te por la noche. Es que me llama la atención Sergio que precisamente sabiendo eso, ¿no? Que lo podíais esperar era como que erais una unidad muy, ¿no? Como muy compacta, muy unida porque sabíais que se podía ir o que se iba a ir y dijiste, bueno, pero hay que ganar la final de la Champions. O sea, da igual, ¿no? No, sin duda, ¿no? En tema de compromiso a Cris capaz se le podrá reprochar nada, ¿no? Para eso es un ganador y un competidor nato y sabíamos que estuviese uno, dos, tres meses más o una semana él siempre da su máximo, ¿no? En todo y bueno, sacarle el jugo que le pudimos sacar hasta la final porque siempre es un jugador determinante que te ayuda a ganar y como te he dicho nos hubiese encantado que hubiese seguido pero el fútbol te da eso, ese tipo de jugadores siempre se ha ganado el derecho a tomar ese tipo de decisiones y bueno, él decidió cambiar de aire, cambiar de liga y bueno, siempre le deseo lo mejor. ¿Crees que para ti, Sergio, fue muy importante aquella época, ¿no? La que estaba Mourinho en el Madrid y demás, esos clásicos tan calientes donde se hablaba, ¿no? De que tuvisteis un poco incluso que hablar de oye, ¿qué está pasando aquí y se nos está yendo la cabeza? ¿Eso te hizo madurar mucho a ti como jugador? También una época del Barça tan dominante que el Madrid tuviese que ganar tuviese lo que tuviese el Barça, esos clásicos tan calientes. ¿Cómo fue para ti esa época? Porque ahora creo que estáis en otro punto totalmente diferente si os enfrentáis, ¿no? Al final fue lo que hablábamos antes un poco de la juventud, de ser impulsivo, de ser más caliente y también eso se junta con un entrenador también como Mou pues que te exige al máximo, que no entiende que dar un abrazo después de perder 2-0 pues no es bueno o es... O sea, y nosotros en esa época pues estábamos metidos en una burbuja que yo creo que no beneficiaba a nadie, ni a los jugadores del Madrid ni a los del Barça y por encima de todo eso había una selección extraordinaria donde teníamos que cuidar ciertas relaciones porque después teníamos que defender el mismo escudo, ¿no? Que era el de nuestro país, el de la selección española y ahí pues hicimos un acto de convivencia en una de estas colaboraciones con la selección española donde cogimos los que más tiempo llevábamos, tanto Iker, Xavi, Puyol, Piqué, Xavi Alonso, yo y nos juntamos y digo, mira, pues somos gilipollas y nos unimos o no vamos a ganar nada, ¿sabes? Tenemos una generación extraordinaria de jugadores y tenemos que sacarle ese partido, ¿no? De ser una selección única que marque la historia y así fue, ganamos Eurocopa, Mundial y Eurocopa porque hicimos un pacto, ¿no? De no agresión, de convivencia buena cuando no solo ya en la selección sino después cuidando esos detalles que Moe Bois sacó un poco de lo que era la línea de la amistad y de la profesionalidad, ¿no? Que creo que no beneficia a nadie, por supuesto no hago responsable a Moe de nuestros actos porque al final cada uno somos dueños de ellos, pero todo suma y todo resta, ¿no? Y en ese sentido estábamos con otra mentalidad que afortunadamente cambiamos al poco tiempo. No, no, me parece tremendo que podríais separar, ¿no? Lo que eran los partidos de club tan calientes con vamos a la selección y también ganamos, ¿no? En las dos cosas. Bueno, Sergio, para terminar son los últimos cinco minutos. Te voy a leer alguna pregunta que nos está dejando aquí la gente que nos está viendo para que te puedan responder preguntas rápidas. Te agradezco mucho que hayas venido además, que estás ahí en el hotel justo después de la presentación y todo esto. Así que la gente ahora del chat va a tener la oportunidad de preguntarle al capitán del Real Madrid. No está nada mal y yo recojo las preguntas y te las voy diciendo. Sabes que yo... Mira, una pregunta. ¿Por qué rompiste la copa de la copa del rey? La primera que leí. Me pudo un poco la emoción. La gente, no sé si sabe la historia, pero la copa del rey pesa de cojones. Entonces, en un balanceo yo iba en la parte delantera del autobús y interiormente tiene como un escalón, un polletito, donde yo me subí para poner la copa y mostrarla, ¿no? Antes de llegar a Sibeles. Menos mal que fue antes, no fue dando la vuelta a Sibeles, ¿no? unos 200 metros y claro, como llevamos caballos, coches de policía, motos y demás por delante, pues hubo un pequeño percance de un mini frenazo y claro, en el mini frenazo está todo muy bien porque yo llevo el autobús apoyado a la altura del pecho. Pero claro, en el frenazo después viene el retroceso, ¿no? Entonces, en el retroceso yo o tiraba la copa o me caía de espalda un metro, ¿sabes? con la copa encima y digo, en ese balance como hemos ganado, pues nada, solté la copa como pude y me di la vuelta y caí bien, ¿sabes? Por lo menos y esa fue la historia del tema de la copa del rey pero no pasó nada porque al final es un gancho para reclamar después de cara al museo la gente está la copa, está aplastada, no sé qué, pues ya tiene un morbo mayor que esté la copa, ¿no? La gente también se acuerda, o sea, yo creo que no lo van a olvidar nunca. Me preguntaba uno, ¿cuál ha sido tu mejor compañero de central? Eso es una buena pregunta, ¿eh? ¿de central? Hombre, sin menospreciar a nadie, creo que todos he formado pareja de centrales muy buena, para mí de todo el global, ¿no? Con Piqué he hecho una grandísima pareja de centrales y con Pepe, ¿no? También. Yo creo que... Sí, yo también lo hubiera dicho Sergio Ramos Pepe, la verdad, probablemente. Yo creo que sí, ¿no? Que al final una de las más temidas por resultado, ¿no? y lo que engloba es la palabra temer, ¿no? Pero con Piqué también la selección hemos hecho un tándem extraordinario donde nos compenetrábamos simplemente mirándonos y a día de hoy también pues con compañeros de mi equipo actual, con Rafa, con Barat, también llevo muchos años jugando y creo que hacemos también una buena pareja, ¿no? Una muy típica, Sergio, River Plate o Boca Juniors. ¿Sabes que me sigue también bastante gente argentina? ¿Te quedarías con alguno de esos dos equipos? A mí siempre el fútbol argentino en sí me genera simpatía, ¿no? Porque siempre me han dicho que tengo como muchas similitudes, ¿no? Al jugador argentino pelo largo, de ahí siempre bien al corte, al cruce, un poco ese tipo de rasgos, ¿no? Pero el Boca Juniors siempre, también seguía su día Maradona, el Boca Juniors siempre, no es que me haya tirado un poco más, pero quizás me haya simpatizado un poco más, ¿no? Pero después hemos tenido amigos como el Pipa, el Pipa Higuaín, como Saviola, que eran de River y también he tenido siempre un cariño especial, pero si me tuviese que quedar con uno, Boca Juniors siempre me ha gustado un poquito más Juan Román Riquelme y esas cosas y la bombonera. Dos últimas preguntas para terminar, Sergio, si no hubieras sido central, ¿dónde hubieras jugado? Quitando el lateral derecho quizás también, yo creo, si no… Sí, delantero claramente, ¿no? Delantero grande, Como se dice en Tudas, Ismael Urzai, ese tipo de delantero grande, de bajar el balón, abría banda, a mí ese fútbol me gusta, Fernando Llorente, a Duris, a Duris tiene quizás un poquito más de… Han dicho tres del Athletic, tío, o sea… Sí, porque me hablo del típico delantero siempre, del Bilbao grandote, que va bien por arriba, ese me hubiese gustado, yo creo que España ha perdido un nueve importante. Yo planteate para final de carrera, igual, ¿no? Decirle a algún equipo… Algo que he dicho, con Ancelotti lo hablé y estaba pendiente de que me dijo, te tengo que poner de delantero un partido, lo que pasa es que al final ganamos y lo echaron, pero bueno, con Sissou, siempre tengo esa esperanza, sobre todo cuando algún partido se complica y puedes ir arriba, ahí me siento bien, me siento a gusto y cómodo en esa posición de delantero. Hubiera sido un buen momento ahora, que ha habido, yo creo que partidos sin Benzema y sin Mariano, para, ojo, haber tenido… La salida de Jovi, hombre, yo siempre estoy disponible en los entrenamientos siempre… Modri siempre me dice que tengo muy buena relación con él como un hermano, eres muy pesado, tira para atrás, déjale a otro equipo que vaya así en idioma medio clavata español y digo, déjame tranquilo, amigo, déjame que… ¿sabes? Siempre hablaba… A mí también me pasa cuando te veo de repente, digo, es que este tío, ¿qué ganas tiene de llegar al 87 empatando? Y ya va para arriba y para arriba. En tan ritual que al final, como la cosa vaya un poquito complicada el 0-0 o 1-0 perdiendo, a partir del 80 o incluso 77-28 ya miro el marcador, miro así a Sisu y ya me dice… Y ya, ¿sabes? Barra libre para ir arriba, ¿no? Sergio, última pregunta para terminar. Se la he hecho yo creo que a casi todos y siempre le hacen aquí la gente del chat. ¿Qué opinas de Ibai? ¿Qué opinas de mí? Más de un horno de charla. ¿Qué te ha parecido? Pues mira, voy a ser sincero, ya sabes que lo soy y estaba programada y tú lo sabías una media hora de charla. Sí. Y tenía un gesto que tengo a mi equipo, a mis dos de mi equipo y a mi hermano detrás, que cuando yo cogiera el boli, se avisaba para, mira, cortar ya para que… Y no, he estado tan a gusto que por eso te quiero dar las gracias porque he estado súper cómodo, en ningún momento me he sentido incómodo ni mucho menos y te quería dar las gracias por hacerme sentir tan cómodo, tan a gusto y que haya sido una charla muy amigable y aconsejo este tipo de entrevistas a… me has hecho ya la publicidad y te vienes Sergio Ramos a decir esto y ya está. Ya va a venir Maconi. En media hora llevamos, no sé si una hora y poco, ¿no? Más de una hora, llevamos, sí, sí. Más de una hora, ¿eh? Oye, pues bueno, yo te agradezco mucho que hayas venido, para nosotros la verdad es impresionante esto. Además, en la plataforma donde estoy puedo ver tu documental, bueno, Twitch es de Amazon y tal, se puede ver el anterior y el que sacarás el 9 de abril prometemos desde aquí, gente, recordádmelo, que un día lo veremos por el gesto de haber venido. Es lo que él decía, me habías dicho media hora, 40 minutos porque está en un hotel y tal y nos hemos quedado más de una hora, espectacular. Nada, increíble Sergio Ramos. Vale. Te iba a decir suerte, bueno, suerte, yo que sé, a ti no sé qué coño decirte. Yo creo que la suerte siempre hay que buscarla, ¿no? Pero siempre una frase contra más trabajo, más suerte tengo, ¿no? O sea, tienes más posibilidades de que la suerte venga si te esfuerzas haciendo las cosas. Lo que no te van a llegar es estando y te van a llamar a la puerta. Mira esto, ¿sabes? Las cosas es que tienen su esfuerzo, su dedicación, su trabajo y el que confía en eso siempre tiene mucho más posibilidades de conseguir sus sueños, sus retos y demás. Así que, decirte, Iba, que ha sido un placer y nada, espero que la gente de tu mundo, streamers, que por lo menos conozca más cercanamente al personaje Sergio Ramos que eso, proyectamos siempre una imagen a través de un partido. Que somos personas normales, somos seres humanos, y sentimos y pensamos como cualquiera de ellos. Así que, ha sido un placer, cualquier cosa estamos en contacto y te deseo también que te vaya muy bien. Pues igualmente Sergio, muchísimas gracias. Vale. Nos vemos. Un abrazo. amigo, que vaya muy bien. Chao, chao. Un abrazo. A la hora. Chau.